El año pasado fue de que yo me, ustedes nos dio la canasta como nos da todos los años y yo como siempre yo no le he dado carros para mi equiva sino que yo me la llevo para mis abuelos y la vez que yo se la llevé hasta tenemos una foto dos puntos donde está mi abuelo, mi abuela, la canasta y yo la canasta en medio y porque yo la llevé y mi abuela bien emocionada junto con mi abuelo y dijo mi abuela que nos tomáramos una foto con la canasta y ahí tenemos la foto con la canasta Vaya, imagínate que algo tan simple como una fotografía ahí con una canasta ¿Qué significa? Significa mucho, no el valor de la canasta sino la convivencia familiar la emoción, la alegría que se sintió en ese momento Exacto, entonces con todo esto Dios está pagando lo que vos aportas lo poco que uno aporta Dios lo multiplica Entonces por eso es que muchos suscriptores que tenemos pues siempre están ahí dispuestos porque saben de que no es una pérdida Cuando uno ayuda al necesitado uno no está perdiendo Uno está invirtiendo prácticamente Ganando la bendición de Dios Exactamente Vaya, entonces mañana, mañana tenemos una celebración que es nuestra celebración parte del Salvador 4K como una fiesta navideña Una fiesta navideña donde vienen todos los que trabajan acá La plaga, vienen los trabajadores del campo, los trabajadores de los albañiles Vienen la familia de ellos y disfrutamos una convivencia entre amigos y familiares La pasamos bien, comemos hasta que prácticamente quedamos exhaustos más que en un buffet y la pasamos de lo mejor Entonces, este año para prepararnos con comida Tenemos lleno ya todo esto de acá Los voy a invitar que pasen por acá para que vean cómo está de lleno Mire todo esto de acá Mire, 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 mire esto de acá Mire esta chica que tiene todo el tiempo Mire la refrigeradora como está de lleno Mire Luego nos vamos para acá Ah, está esto, 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 está esto Y luego tenemos este montonazo de pan Esto mañana hace chicharrosotes Y si nos vamos allá adentro, todavía el cuarto está una Estana, que se tira un pedo, mire, hasta pedo Aquí tenemos montonazo de pan, mil postres Mire, 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 mire Eso, pibes, la tupia Eso no lo puede ver el pop, porque el regalo No el pop, el pop Mire esa gran torre que tenemos de pan y todo Para parte de esto, ¿quién se acuerda cómo se llama el que lo mandó? Roberto Roberto, con usted fue, con la mona, va Con la mona, entonces Roberto Nos va a ver Entonces Se la quité la uña Mire, ya le estaba Ah, está muy larga Ya le estaba metiendo ¿Y qué es eso? Bueno, entonces Digo, la mexicana que no se metiera con Gina Sí, es cierto Entonces Hola Quisiera ser su hija ¿Por qué? Porque sí, porque tiene el mejor premio Por el regalo Cama, dósteme, por favor A mí también Cama, ¿serías capaz de adoptar a la vez? No No No, sinceramente Vale, entonces Entonces Vaya Después de esta vuelta Vale Entonces ¿Quién me hace el favor de decirme El menú que tenemos para mañana? Ah, mire Aquellas muchachas que van allá, mire No, no quieren hablar pues, Alison Hola Qué creída Qué creída, Alison Pues sí A la lista A la lista Estas muchachas que vienen ahí Alison y la mamá Hablando de eso Que De dar y recibir Y todo eso Exacto Nos trajeron dos cajotas Así, mire Dos cajotas Que la otra no está Para verlo Sácalas, sácalas Una que la llevamos allá Ajá Una la compartimos O sea, a él nos trajeron Y nosotros la Ay, sin la pisa ¿Quién la trae? Ah, exacto ¿Quién la trae pues? Vaya, entonces Ella Con su madre Nos trajeron a regalar Dos Tortonas Pero Así Chula Sí, son Sí, de la misma Dos Pero qué rico Yo las vi al volado Qué rico Qué buena Sí, es que es de Toffee El Toffee es rico A mí me gusta El Toffee ¿Sabes lo que más me gustó? ¿Sabes lo que más me gustó? Es que tenía el logo Ah, sí Mire, mire No el logo Dice el sabor 4K Es como el pan El que trae Sino que es como Ay, mire Mire Caramelo chocolate Es Toffee, creo yo Toffee Como café Toffee ¿Qué es Toffee? Toffee es como Dulce de leche Le di a la mamá Dulce de leche ¿Te acuerdas de uno dulce que más vaquita antes que eran? Ah, pues el mismo No, no es caramelo Es caramelo Es caramelo diferente Es dulce de leche Dulce de leche Pues ella lo trajo para mañana o para ahora Cuando nosotros queramos Yo digo que ahora Es cierto Hay que compartir Miren Otra cosa Es importante Si ellas lo trajeran Y para que le compartieran Podemos compartir con ellas también Sí, ¿verdad? Sí, y más que mañana Miren que no van a estar A ver si va a creer que no quieren ir antes Yo también así pensaba Ajá No, pero es que ya habían dicho que tenían otro compromiso Ah, pero es que ella está jugando también en el intercambio de regalos, ¿verdad? Sí Le traigo el regalo y se lo voy a dejar a la mona Ah, sí, es que ella está jugando en el intercambio de regalos Sí Ella está jugando con nosotros El intercambio Miren la uña Ah, chiquita uña Ah, déjame esa Aquí no me las encontré, cama En una tienda de por ahí Ajá, ajá Sí, me encontró Vaya, entonces Imagínense que ellas Gracias Ellas Sin esperar nada a cambio Nos traen a regalar Dos keikotes de estos Dos No uno Dos Los compraron Ahí ven que ustedes La lista me está jugando Y ella se lo va a dar Pero Dios sabe cómo la va a recomendar No va a recibir No, es que ella Es como de los suscriptores No, sí, pues No, yo no entró en la plaga Ah, de verdad No metámosla No metámosla Hayamos otra rifa Solo darme Toca Espera Pero está bien Yo le puedo dar Yo le puedo dar Yo le puedo dar Yo le puedo dar Está bien Está bien Ah, veo que sí Este es el puesto de la Johanna No, sí, es que sí Yo me acuerdo Pero yo pensé Que le íbamos a meter En la de nosotros Porque No te preocupes No te doy Ah, usted también Sapo, vos también le das Sí Yo también Papá Sí, déjeme No, me lo ha perdido Cuando haya dicho Yo se lo voy a dar El sapo Y me va a decir Yo sé que Ya casi Ya tienen los 18 Aliso Ya los cumplió Cuando vino tenía 16 ¿Verdad? Ajá Algo quería la larga Sí, yo así me quedé también Cuando Sí, como se fue Fue a París Y nosotros Vamos a París ¿Sabes cómo pensé que iba así? Hace poco fue a París Fue a París Fue a París Fuiste a París ¿Verdad? No, no, no No, no Y dice que hace poco ¿Vo la torre Torre y Paz? Y dice que dentro de poquito Va a ir a Se va a ir a París O sea que somos como nosotros Viajera Yo voy a ser mentira también Y fue a París Fue regalo de cumpleaños Fue chivo A mí me lo dijo Y voy a llegar hasta Javier A mí me llevó mi viejo Al chile Te regale de cumpleaños Porque ni modo Y te invito a comer A mí me invito a comer Chile A mí pero ni Ni el río Que me queda cerca A la casa Este año yo te invito a comer A la pupusa De la Edi Por lo menos Va chivo Ahí me acordó Para mi cumpleaños ¿Qué promete que me va a invitar? Nada Va chivo Es otra cosa Le aseguro que yo lo tengo Para mi cumpleaños No porque si es día libre No te invito a ¿Qué va a hacer? Así que eres chido Vas a recibir No vas a dar nada hija Vas a echar con banano Para vos y toda la plaga ¿Por qué no quisiste Preferiste estar en vivo aquí A ver por qué va Este Para vos prometo Llevarme de los niños No mentira Para vos prometo Un pastel Un pastel Para mí Ya me pasó la buena gente Para el día Por lo menos Que estén Porque me pasaron aquí Siempre nos vamos Voy a convencer a Chugar A mí Yo me merezco También algo Porque yo adictivo Algo Algo De lúpido No les añadió A mi pastel No yo tampoco Ya Bye Bye Ajá 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 Entonces La pregunta es ¿Nos vamos a comer el pastel? Sí o no Sí Sí Vaya Vaya ¿Quieren pastel? ¿Quieren pastel? ¿Quieren pastel? ¿Quieren pastel? ¿Quieren pastel? ¿Quieren pastel? Ahora le pregunto Ya cenaron Medio verdad Porque yo vi que Unos medallones De pollo Le pasaron ahí No come mucho Es que fíjense que Si este como Ah Lo que le dije Del menú Tal vez Tal vez Tal vez Al escuchar El menú Que tenemos Para mañana Se quedan Tal vez ¿Quién me hace El favor De leer Yo No 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 Pero alguien Que lo tenga Si a la mano ¿Quién? Yo Yo Su teléfono Su teléfono No tengo batería Tengo ese Yo No tengo batería ¿Quieres hombre? Ya ¿Puede cosa me llaman? No ¿Me etiquetan? La de La de La de El gobierno Escuchen Ya Alerción Atención Ajá ¿Quieres El menú Para este El menú Sí, va a ver, rollo de carne, peligüey, chicharrones, costilla a la barbacoa, costilla adobada, pechuga en salsa de hongos, pene pasta con pollo, pan de relleno, arroz chino, moro, arroz aguado con camarones, arroz normal, carne asada, pollo guisado, bité encebollado, carne de cerdo salteado, chumpe, carne salteada con vegetales, chumpe decimos pero es pavo, pavo guisado, espagueti con salsa bolañesa, pechuga en jalapeño, papas fritas sazonadas y normales, lasaña, nachos y papas con chile, pizza, nugget, hot dog, vamos con las ensaladas, ensalada de papas, pan con ajo, ensalada rusa, puré de papas, curtido de jalapeño, cebolla curtida, jalapeño con cebolla, ensalada de codito, aguacates con huevos duros, ensalada navideña, pan de francés y tortilla. ese era el sapito, el pan con aceito, tío, imagínense a Allison, que pues y no, 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 gracias, mire que rico, igual que las milongas, es como las milongas, es como las milongas, gracias, así, 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 y eso, bueno, sí, pues, pero, el turrón, calma, el turrón, no me turrón, no me turrón, te dones con toda la maravilla que hizo ahora con, mmm, sí, gran maravilla, eso, el de Diosi, es que es un familia,